no te puedo comprender corazón loco no te puedo comprender ni ya está un poco yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no está el loco en el cafecito deportivo aquí estamos así andamos como dice trujillo pero recuerda que el café no tiene horario ni fecha en el calendario compartan señores de una vez compartan denla y comenten son las tres reglas básicas para que yo siga haciendo tu cafecito que le llegue a mucha gente que interactuemos mucho que le den like del en para allá señores anoche me entero por boca de los organizadores de titanes del caribe 2023 este año que ya los ejecutivos del yankee stadium los administradores llamaron a los a los organizadores de este evento porque quieren titanes del caribe en el yankee stadium 2024 así mismo como usted lo oye de esta boquita mía de comer y de hablar los yankees de new york los administradores del estadio no tiene que ver con el equipo sino los que administran el parque el yankee stadium llamaron ya a los ejecutivos organizadores de titanes del caribe porque quieren que sea montado en el yankee stadium en el 2024 obviamente no sé si existirán acuerdos de dos años con el city field a mí me encantó en el city field o sea el parqueo las comodidades los trabajadores la gente todo yo iría a donde sea y trabajaría de nuevo donde sea complacido pero es para que ustedes vean el mensaje es el ruido de éxito que tuvo el ruido exitoso que tuvo esto aquí dentro de eeuu lo poderoso que fue lo trascendental señores nunca yo hubiese visto bueno no han viajado tanto a república dominicana sé que va y es bien que fos que algunos periodistas pero ver todos los canales de noticias norteamericanas cubrir este evento ayer usted vendría todos los canales en inglés sus reporteros pero no de crónica deportivo sino los presentadores de noticiarios prime de este país todos hablando de ese evento hablando de la fiesta del dominicano de la pelota de la cultura un éxito por todos lados y todos los días se va a estar hablando de esto todos los días así que sé para que vayan cogiendo para que vayan escuchando como yo y yo no dudo que en dos años lo quiera la florida que lo quieran en el on the apple park porque este éxito no se puede esconder miren las grandes ligas que no se para de trabajar y que sigue ya comenzaron los premios con a anderson de los horridores de bóltimo fue el novato del año de la liga americana y colvin carroll de los dipas de arizona de la liga nacional eran dos como decían dos líneas pasadas el candidato mío que era cobay senga del principio de temporada quedó segundo porque su inicio no fue bueno en la temporada adaptarse acercarse que el japonés él viene de otra cultura de otro béisbol y adaptarse al béisbol de aquí le toma más tiempo pero yo he dicho yo he dicho todas las intervenciones que tengo en deporte alguno que ese señor hay que tomarlo para el saiyón del año que viene ya falta el saiyón ahora maría del año falta más valioso etcétera etcétera por ahí vienen esos premios así que tomen ese nombre de ahora en adelante coba y senga lo que él mostró la segunda parte de la temporada con los mex fue grandioso y hablando de los mex hoy al mediodía presentarán a carlos mendoza como su nuevo manager ya es oficial se había hecho ya de manera pública si la venida pero ya hoy en la presentación ante los medios escritos radial y televisivo que cubren así que carlos mendoza nuevo timonel de los new york mex que esperamos que este año a carlos mendoza le vaya bien le vaya bonito finalmente por hoy señores otani otani es el dueño de béisbol por esta razón otani está lesionado operado y no hay un equipo con dinero que no desea otani y sin dinero que no lo desee pero los equipos sin dinero como yo a pirar ahora mismo mañana un mercedes no tengo el dinero no lo tengo el dinero o un bmw o un avión no lo tengo el dinero así están los equipos como casa city piratas etcétera quieren a otani pero no tienen el dinero ahora los equipos que tienen dinero todos quisieran a otani pero es otani que está eligiendo a quién con quién con quién va a irse o sea a otani lesionado ya parece que se corre el rumor que le gustaría ganar un anillo como todo pelotero y él está viendo en atlanta otani es un tipo se atrevería a firmar por dos años o un año así como ustedes lo oyen para ganar un sacrificar millones para ganar un anillo o sea es algo sin precedentes en el aspecto de que no todo el pelotero que se opera tiene oferta le llega febrero llorando a los equipos que lo firmen y otani se operó los otros días y eso de que la llamadera no paran yo imagino el abogado otani otani otro más así que llamó fulano de cuánto que la grandeza o bien se da xenofobia no se metan en problemas raciales de que japón y estados unidos no no que otani en las caras del béisbol por esas son las cosas yo digo que otani es el dueño y amo del béisbol de grandes ligas recuerden tomar café compartan denle like y comenten sin azúcar dios les bendiga